Miquel Tuve Hola amigos Bienvenidos a Miquel Tuve En el gameplay de hoy vamos a jugar Stamble Guys Si lo queréis ver nos vayáis Leo vamos allá Vale estamos en el nuevo mapa de Stamble Guys Nerd Vale nos tenemos aquí nuestros blasters No? Mira este lo tenemos en la vida real El commander vale vale cuidado Leo Donde estas? Toma uno eliminado Que skin llevas? Eliminado uno bueno Vale Donde estabas? Era muy raro eh era muy chulo Es chulo llevas tu blaster y eso bueno Y además es primera persona es raro Bueno siguiente mapa Ese tambien es nuevo hay que recolectar las moneditas estas Vale por favor un mapa facil Vale estoy en el del Hielo Vale subo por aqui Vale me voy a este mapa de aqui Bien No Esto porque he comido ahi Eso no se no entiendo Me he comido una bola de nieve en el rato Debajo un botón tonto tonto Ahhhh Hay una moneda de fuego que chula Es verdad En cada mapa hay una moneda de fuego Que recorre Que es el recorrido Leo concéntrate en pillar las monedas Porque yo Yo voy a eliminarme Si no Yo tambien eh A no ser que consiga esa moneda mega especial Vale cambio de mapa Hay como diferentes mundos no Esta este de Piratas Este que no se que es Es como un los temple Pero con las moneditas No se que es raro Esta chulo este mapa Dale este es muy bueno para farmear aqui de todo El que para mi El que mas sale De momento he visto que es el del pirata Y aqui tambien hay bastantes monedas en el centro Que nadie las pilla No se No es que se regeneran demasiado de lo rapido Vale en el del volcán tambien he visto bastantes moneditas Me voy a llevar unas cuantas de aqui Ahí llego perfecto Cuantas monedas tienes Leo Treinta Treinta y una Treinta y dos Treinta y ya Que dices Clasificado Treinta y tres Yo tenia veinticinco Ah claro en el del pirata En el del pirata Es ese forma muy rapido He dado primero el de hielo y luego el del pirata Yo estaba en el hielo Vale Oh este chulo Ah es como el humble stumble no Que chulo es como Madre mia la de caos que hay aqui eh No Se ha tirado solo No Vale no 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 voy a perder Voy a perder Nada voy bien eh Hay un profesor no ve que va muy bien Pero mucho mucho eh Ah lo pues yo no he comenzado ni siquiera Tenemos que empezar a jugar mas Bien he pasado Eh Me caigo es que Me caigo Esto como como se pasa por aqui los protips Yo no veo protips eh Hola mira protips Bien Vale el protip es llegar al cuadrado ese o que? Protips No pero No pero Pero si he chocado con la colchoneta porque no he saltado Nada nos ganan Nos ha ganado Es que Que? Un profesor no ve nos ha ganado? No se Pero como es que como se pasa este mapa? No se Vale ya han metido una nueva tirada también que es gratis Una diaria gratis que han metido esta skin guapisima eh Wow Es como de Electricidad Es especial Es especial se nota Y a ver si nos toca no creo No creo el ápila Es chulisimo eh Lo acabo de ver pasar y es muy muy chulo Nada el raro No pues mira 5G mas Vamos a tirar esta de 10 Si Creo No se si te pueden tocar las nuevas especiales aquí Habia una ruleta que se lo te tocaba en especiales si o si Si? Si pero que vaya muy chulo Bueno estoy tirando a ver si me toca algún dinamitron por ejemplo que es el ultimo especial que me falta de los Básicos especiales así que salieron de primeras Uy casi me toca No es imposible Bueno que va que va Es muy difícil es el ultimo que me salio a mi El dinamitron Si De momento especiales tengo al golden hair al dragón ese y al tengo un algo Yo tengo el samurai El verde moco El samurai Tengo los cuatro básicos Oh El Casi El dinamitron que no consigue Mikel También tengo el dragón, el golden hair y el verde moco ese A ver si acaba la tirada y yo os enseño mis skins especiales Uh No te va a salir creo Que va que va no sale no sale No sale No toca No toca Es que no se si le bajan Uh bien Yo creo que hay veces que te garantizan si o si el especial o sea el legendario Porque siempre te No ha tocado mucho Normalmente siempre te toca un legendario A ver hace bastante que no jugamos Y estas que Yo tenia esta Pixel blue ninja No 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 me acuerdo de estas Bueno a ver especiales tengo estas cuatro Pero Mira la de legendarios nuevos que han metido y chulisimos Este es el banano Este volando Yo quiero ver Uh es que hay muchas Huevo de pascua Y mira la de especiales nuevas que han metido Hace mucho tiempo Esto es muy malo Porque para que ponen tantas Tipo Mira este es de agua Las especiales eran para que casi nadie las tuviera Claro Y van y meten 500 con 500 tiradas cada día exclusivas para que te toquen Siguiente ronda que nos tocará Siguiente partida Y Por favor Super pivot slide Que cambia No cambia nada Es diferente no el nombre El nombre ya pero No cambia mucha cosa Oh Vale La velocidad Que chulo Vale han metido los mismos mapas de antes Pero ahora vamos el triple de rápido Pro tips Pro tips Pro tips Vale No es muy bueno no hay tan rápido ¿Por qué? Porque así te pasas el mapa en un plis plas Miau Que guapo Mira Así vas dando saltos y vamos Acabas En un momento Me parece el flash allí tu 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 Está chulo eh A ver la velocidad está guapa pero Pero nada está chulo Podemos hacer una cosa a partir de ahora Puntuamos los nuevos mapas Uh vale Este que le Que nota le das Yo le doy un 7 Yo le doy un 6 porque me esperaba algo mejor Yo me esperaba que cambiase el mapa Oh Mira el de NER Yo un 7 al super slide Tienen poderes y todo NER Vamos a ver el de NER Se puede apuntar ¿no? Y todo No Oh podemos cambiar de blaster y todo Mira he cambiado de blaster Ahora tengo muchos más Pues Dardos Con la R podemos recargar Eh 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 Podemos recargar pero Toma Ay si eres tú Me estabas disparando tu Sin avisar por la espalda Sí Bueno puntuación a este Yo le doy un 8 Está bien un 8 Sí Le doy un 8 está chulo Y por último Space Drop Space Drop Ah de estos se han metido tres nuevos Space Drop Space Drop Y Space Drop Es decir que la gravedad seguramente cambie Cambia mucho que lo probé yo el otro día Ja 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 Yo soy una rata Me callo y luego entrena Especho Luego han metido en Fall Guys muchos hexagonías Que son como este Como Honey Drops Pero Leo donde estas? Estoy aquí arriba Ayyyy Casi Hay colchonetas también que chulo Si es muy chulo Si es muy chulo Y luego hay colchonetas O que se quedan fijas Y luego desaparecen Mira ahora A ver si Si No 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 He caído bastante Hay colchonetas que desaparecen Me he vuelto a caer Ya hay un bug Que acabo de encontrar sin querer Estoy cayendo Estoy cayendo Por favor Por favor Toma Mira 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 He volado sin necesidad de romper la colchoneta Eh no se tu Leo Pero yo estoy arriba del todo Solo quedamos tu y yo Leo Cáete Voy a ganar No puedes conmigo Nooo he ganado He ganado Está chulo este Es chulo Oye me va muy mal la sensibilidad Si Yo a este le doy un 6 Es como el 6 porque Si Es como el otro que había Pero con Y si las colchonetas no le fueran Vale Esto Oh Canon Val Caos Es tu Aquí Vale Es como el canon clean Pero con un montón de Bombas 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 Ah mira ya han quitado el protip este No lo han quitado Osea Se puede hacer Lo puede hacer Solo que es más difícil Porque la gente ya Pero Tambelga ya lo hago Como lo quiere parchear Esto Las bombas No me dejan avanzar eh Es que las bombas ahora son un caos Como dice su propio nombre Vale Me estoy ayudando a base de los martillos No se tu Ah han quitado el protip este aquí No porque No se se lo han quitado Vale Salto por encima de aquí Me tira para atrás Y Llego como siempre El primero Llego el protip este no Osea Un protip normal y corriente Bueno Si podía No lo se No, no lo he hecho Ah mira esto si o si Vale Llego cuarto Ni tan mal Bueno yo primero Ni tan mal El estambre gallero Puntuación para este A ver Mmm Esta chulo Es otra variedad de canon clean Que ya tenemos tres Es que es como Claro hay tres canon clean Lo que aquí han parcheado protips aquí Ah Así que yo le daría Un ocho Porque es muy chulo No que dices Yo le doy un cinco Y con suerte Osea es lo mismo que los otros Pero que te meten un poco más de bombas y ya Te meten dificultas Seis como mucho Otra vez eh Bueno esta chulo la verdad Esto lo suyo sería en una final Tu contra mi A ver quien No Corre rápido Oh Un arma legendaria Y esto A ver Pruébalo Voy Es como Una escopeta O lo dispara dos a la vez Toma Me he gasificado ya Yo también Igual tenía aquí un escudo para reforzarme Vale Bueno acabamos esta partida Y la siguiente Ponemos final nerf Te parece bien Vale De final nerf Tu contra mi Oh mira Space drop 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 Vale es como el de antes pero mas No Y con menos posibilidades Pero yo creo que la gravedad es la misma eh Vale 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 no pasa nada no pasa nada Si que pasa mucho Que Ay te estas cayendo leo No 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 Que sencillo Bien bien Vale y la final de este video que decidirá quien ha ganado el video es nerf Leo contra mi Leo contra mi Tu y yo solos Estas preparado Leo Si Ya te veo por ahi Preparado Se donde estas Agarra escudo Agarra vida por aqui Yo sorpresa me han dado el mismo blaster la verdad Escudo Hola estas con el escudo al maximo Si escudo y vida al maximo Te parece bonito eso Mucho Sal sal va Donde vas Si soy un bebe con una cabeza enorme A ver Yo creo que estoy un poco en desventaja pero bueno Vamos con la misma arma Osea vamos con el mismo blaster va Donde estas Va ven aqui va Tido Claro claro Que te han dado Una buena arma Tee Te estoy Atacando No se tu No me das ni una No 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 Halo 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 Toma towards De esta Tu escudo ee Toma 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 to Toma te madama Es con lasмо SDK . Venn Donde vas Tomat Leo te estoy dando hola 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 chica ha pasado leo luego escupeta te quito aquí vamos y por favor tengo tanta vida porque tengo tanta vida porque mientras me disparaba me iba curando y eso ha estado chulo ha estado con razón de la vida tanto bueno amigos hasta aquí el gameplay de hoy de están verdaderos que os ha parecido a mí mi mapa favorito el de nervio y el El mío ha sido, creo que el de colección de monedas El de... Recolección, sí Sí, el tresur ese aislant Es chulo, sí Bueno amigos, nos hemos dejado unos cuantos mapas Si queréis que los hagamos, dejad un montón de likes y los haremos en el canal de Leo Si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis, ganadle al link, al me gusta, ya a compartir Adiós, adiós Venga, ¿a qué quieres jugar ahora? ¿A las cerdas, por ejemplo? Sí